Hola gente, acá yo, comiendo una funda de veganos Bueno, voy a poner más acá y voy a bajar, ahí va Bueno, hablo despacio porque están todos durmiendo, lo siento y en el mundo nunca jamás son Bueno, se me huelan, ya saben que a mi se me huelan porque yo soy una princesa y ustedes no Chiquis, me agarran desprevenida, gorda, miren, acá yo Como tú una diosa Susana, gorda Bueno, estoy yo acá, vine un ratito acá a la Gonzala, está en el baño y yo vine y dije no Yo voy a aparecer en el video Me quería contar, antes que les cuente él, que él va a hacer como un tag Él está haciendo muchos tag, se emociona, gorda Quería hacerle un tag, le va a hacer un tag que se llama Conóceme Más Y él le va a contar un montón de cosas gordas y yo me voy porque me tengo que ir con mi macho Después les cuento la historia que me pasó Sí, pero con vos Ay, querida Me voy al baño en toque y me viene, está muy linda y me roba el personaje A mí no, no Me la huelan a la lama de Loc Bueno, como les contó ella, me contó recién ahí, chaca, apareció y me dijo Esto es el otro Y yo le dije no, no le vas a contar Bueno, pero yo les contó Le voy a contar cosas sobre mi Tags, como se digan No sé, después veremos que vamos a hacer en el canal Pero por ahora estoy haciendo tag Igual creo que le gusta Se me acuerdan porque son unas princesas y las amo A todas, a todas Para vos Bueno, empezamos Frase preferida Mi frase preferida es Tengo dos Una es Si los uñas de verdad Y con el corazón se puede Esto es verdad A mí no me van a mentir que no se puede Porque yo Porque yo la chelita de caseros pude La mentira Si lo tienen en el corazón y de verdad se puede Yo te lo digo De todo corazón me va a amar Y la otra es Creo que era Vive sin límites O vive la vida No sé, como puedas Y tiene razón La tenés que vivir como se te canta el forró del medio del culo De la raya Porque después te morís Y no disfrutas un choto Así que disfruta la vida Porque te vas a morir Todos nos salvamos No nos vamos a salvar de la muerte Así que Me quito es una cola Hago lo que se me canta el culo Hasta que yo me muera Algo que siempre lleve Y que me identifica Creo que Como todos Todo el mundo Lo que lleva siempre es su celular Obvio que yo no Maricaría sin vos Mi amor Te amo Y pone Que se quiera hacer Si era más pobre Lo que ni y pone Bueno El celular Y también las llaves Y la billetera Pero la billetera Siempre pelado No tengo nada No me importa Yo le voy a tener igual ¿Cuál es mi pasión? No sé si se dieron cuenta Pero así me lo cuento Que es actuar Obvio es lo que Amo 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 En las putas de la F Lo voy a hacer Cuando me voy a dar la T Actuando Necesito para vos Que nunca dijiste Que no me iba a poder Si puede dar la concha De tu madre Día de la semana favorito Un gran mes El favorito mío Es el 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 sábado Porque el viernes no Porque también quiero A la escuela El sábado es como Te despertas A las doce Por eso Hasta la hora que quieras Porque es sábado Eso es El sábado ¿De qué signo soy? Sos Dijeron Lo que signo Eso Yo estoy contesto Más aún Soy del signo Del signo Leo ¿Vos sabés que Es la que va en el mundo De los que va a vos ¿Gato o perro? Obvio que perro Mil ochocientas cincuenta veces Porque el gato No me gusta Aparte Si no saben Le tengo alergia Soy amático Le tengo alergia A los gatos No me importa Te me vola Mi chiquita de su La amo esa Saluda Mi perra que le vino Que me sangra Toda la casa A mi no me la sangra Me molesta encima Dice No me contás No le contás a todo el mundo Que me vino Yo agarro y le digo no Se lo tengo que contar Lo siento Sos igual En persona Que en los videos Y yo Yo pienso que si Que se yo Creo que soy un poco Vergonzoso Pero bueno Como todo el mundo Pero Si Soy transparente Que se dice Pero Obvio que Como todo el mundo Soy Transparente Me comí un vidrio Bueno Cuantos hermanos Tengo El se creía Que estaba en la casa Bueno Tengo dos hermanos Uno Se llama Martín El olorujete Que tiene 19 Y el otro Ballena Agustín Que tiene 12 Me los vuelan En el mundo De nunca jamás Ok ¿A qué país Me gustaría viajar? A San Juan Gorda A Chascomus No mentira Creo que me gustaría Me gustar Creo no Me regustaría Conocer Disney En todos esos lados New York ¿Verdad? Soy Soriok Soy Soriok En todos esos lados Y me regustaría Conocer Las plazas Las playas Transparentes Que vas a camarar A Mar del Plata Te pasa un zorrito Así por al lado A mi no me va a pasar Un zorrito Por al lado Decía yo Pero bueno Me pasaba así O en la zorrito ¿Por qué empezaste A hacer videos? Pibe No es que no te sé Reír a nadie Empecé a hacer video Para ver Lo voy a contar Yo que nunca lo conté Le voy a contar Una cara de sueño Porque son las Las cuatro de la mañana Bueno no importa Yo estaba en el baño En mi casa Sacándome Surfaces Tipo así Y yo creo que Tenía la idea Pensaba de hacer videos Pero estaba viendo Estilos Estos estilos Estos estilos Y yo no quería Ser igual al resto Quería tener Mi propio estilo Mi propia No sé Como decirlo Mi propia gracia Mi propia frase No copiarme de otro Porque no vas a llegar A ningún lado Copiándote De otra persona Tienes que ser vos mismo Creo que En Youtube O en persona Que te va a ser bien Para vos O sea Vos vas a ser Alguien falso Porque no vas a tener Nada O sea No Y bueno Y ahí Prendí la cámara Y acá Mi otro celular LLG Se veía para el reverendo El culo Creo que la cámara Igual que esta No Y agarré Y dije Voy a hacer un video De la familia Porque quizás Que no lo vi nunca Yo me fijé en Youtube Y no había ninguno Entonces agarré y dije No Voy a hacer reír a la gente Porque sé que Me había mandado Mensajes que estaban mal No sé quién Me había Y no A mí te veréis Y se río Lo único que yo quería Que se río Se río Necesito Y bueno Creo que No sé si a todo el mundo Le causó gracia Pero creo que sí Y eso es lo que me pone feliz A mí Creo que hacer videos Y estar horas Cuatro de la mañana Grabando Luces allá Luces allá Y me vuelas El foquito Y el foquito Y creo que sí Vale El esfuerzo Para que a la gente Le guste Los amo De verdad ¿Qué sentís cuando le hablas a la cámara? Me siento un reverendo y reverendo troll hijo de... Ah, no creo que... O sea, siento como que le estoy hablando a una persona Porque... Por... Porque... Revisión Porque... Me doy cuenta que a través de acá Ya Hola Dame la mano Ya, ya, ya Le estoy hablando a personas Sí Es como que me da A ver A ver Aunque parezca un idiota Hablándole Poder ver No hay nada No Pero Sí Me da A morar A poco Lo que hago Para yo nunca le cuento a ustedes Que Para hacer videos Yo no lo miraba Es como que No me gusta verlo a mí Es como que Oye, qué feo No me puedo mirar Y cuando ahora que lo tengo que editar Me gusta hace años Aprender a mirarme Es como que no Qué feo Ay, podrás sentir que hay en esta otra vida Me tiraron para atrás El fantasma de Kanderby Shock ¿Cómo te definís? Creo que me defino como un... Chico que... Chico Chica No, chico Que está luchando O no sé Contra Contra No sé Un tornado Un maremoto Un terremoto Para cumplirse sus sueños Pero bueno Creo que algún día Va a ser marado Idiota Y estupendo Me considero fuerte Creo que sí fuerte Porque no creo que nadie Se mantenga las cosas Que me dicen a mí Pero bueno, igual Creo que sin dos insultos Sin eso Yo no sería nada Nada Me considero fuerte Creo que también luchador Y se podría decir Que... Bueno, luchador Miren Miren Esto es luchador 20 horas esperando las lluvias Para verla a esta chica La bendita La amas Al lado Y bueno Creo que eso No más Y nada Gracias Por dejarme que les cuente Cosas a ustedes Tengo una cara de sueño Perdónenme mi cara De verdad Posta Y bueno Hasta casi Se me pasa rápido La hora Vengando así A la cámara A nada Viste Porque la gente dice Ay, ahí va el boludo Que hace video Que mira la cámara Y así Bueno Pero yo Le saco un sonrisa a alguien Y bueno No Yo te come los mucos Así que Bueno Gracias a todos Por mirar mi video Y gracias En serio Por mirarlo Y me quiero mucho A vos Que está mirando Nos vemos En el próximo video Chau